bueno usted sabe que yo lo que vende las cosas para la casa para que ellos coman para yo también comer o sea el sustento que está vendiendo que te vi que te habían dado una moto de la emisión con esto es lo que sales a trabajar la burrita mía sí sí me envío pero no me la va a comprar se la voy a regalar porque porque me nace mi corazón son relata lo que estoy vendiendo también para hacer por una cosita una goma y ya está trabajando para todo y ya está un deseo que pediría primero que todo y las con una comida y que todo trabajo es digno de su salario cuánto hacen las dos tetas que yo me acabo de comprar las dos tetas las dos le hacen 14 bolívas déjelo así no, es para ti yo te lo envío a Dios gracias tú me dijiste que no habías hecho nada hoy bueno, un poquito pero es algo ¿qué vas a hacer con esa planta? ¿qué vas a hacer con eso? comprar mis utilidades escolares